Acabamos de inaugurar recién viviendas sociales, que es algo que siempre llego y pregunto cuando vengo a cada localidad o cuando me reúno con algún intendente o algún comisionado municipal, como en este caso. Tiene vital importancia la continuidad de este programa que lleva a más de 20.000, casi 21.000 viviendas sociales concretadas a lo largo y a lo ancho de la provincia y que aquí, en el día de la fecha, dejamos inauguradas nueve. Tres construidas por la Comisión Municipal y seis de tres organizaciones no gubernamentales, a las cuales también agradezco la colaboración con el programa. Y desde aquí seguimos convocando a todas las autoridades comunales y a los representantes de las distintas asociaciones civiles que quieran colaborar con este programa, que no solamente significa un techo digno para alguna familia, sino que voltear el rancho, eliminar el Chagas y mientras se construyen las viviendas, se motoriza la economía del lugar y trabaja gente. Así que esa es la primera actividad que realicé y estoy muy agradecido por que el programa continúe. Y lo que nos convoca hoy, como todos los lunes, desde que iniciamos el ciclo lectivo 2021, bajo la modalidad de presencialidad cuidada, hemos dispuesto que con el plan de obras públicas que teníamos en funcionamiento, íbamos a estar todos los lunes en algún lugar de la provincia inaugurando alguna escuela, algún nuevo edificio, la reparación del mismo, en definitiva, algo que tenga que ver con la infraestructura educativa, parte de una inversión que nosotros consideramos esencial. Así que aquí estamos, en este lugar que nos convoca a todos, que nos reúne, que nos hace todos iguales, que significa, lógicamente, la esperanza de nuestros niños, de nuestros jóvenes y sus familias en un futuro mejor y la vocación de nuestros docentes, a los cuales les agradezco un año más por mantener las escuelas abiertas y con ello, por supuesto, el futuro de nuestra patria y de nuestra patria chica.